No, 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 para nada. Nosotros sabemos lo que queremos, lo que queremos, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo muy bien desde el inicio de temporada y llegamos ahora al mes de abril y tú piensas que yo voy a, me voy a, nosotros vamos a pensar o vamos a siempre hablar de este tema. No, no, nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, jugar al fútbol, hacerlo bien, intentar ganar los partidos y nada más. El resto, bueno, ni nos caliente ni nada. Para mí no me interesa eso, al final, si como hablé de estas cosas no voy a hablar más de eso. Lo que me interesa es el partido de mañana, lo que me interesa es intentar hacer el máximo y todos nosotros que estemos a tope mañana y ya está. El resto ya pasó. Gracias. Gracias. Gracias.